Del Barça poco que decir. Hoy la fiesta y los elogios es para el eterno rival, para el Real Madrid. Mañana ampliaremos toda la información del Barcelona. Pero fíjense qué curioso. El día grande del Real Madrid y nos enteramos de que Flick, Hansi Flick, va a cobrar cerca de los 12 millones brutos, que son 6 netos. Y aquí en Barcelona, que si son 1,5 netos, que si son 3 netos por temporada. Y en Alemania se filtra que son 12, 11-12 brutos, que son prácticamente 6 netos, más variables por objetivos conseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué en Alemania esa información? ¿Por qué aquí otra información? ¿Por qué la afición del Barcelona no puede saber las cosas de primera mano de la directiva del Barcelona? ¿Por qué gana el Madrid? ¿Por qué tiene 15 Champions? ¿Por qué hace las cosas tan sumamente bien en todos los sentidos, lo económico, institucional? ¿Por qué? Porque tienen un presidente como la copa de un pino. Y nosotros llevamos una serie de presidentes que no están a la altura de las circunstancias. Hay que decirlo de esta manera, con resignación, por desgracia ahora, y hay que reflexionar. Pero ustedes ven bien que aquí la prensa maneja unas cifras de lo que va a ganar Hansi Flick. Ni lo presentan porque, ya saben ustedes, que el presidente no quiere que le pregunte. Esa es la impresión que da. Y en cambio nos enteramos que en Alemania dan las cifras, otro tipo de cifras, que se ajustan más a la lógica. Por un profesional que ha ganado un sestete con el Bayern y que ha sido entrenador de la selección alemana. 12 millones, 6 netos. Más variables que puede ser más dinero. Ya me extrañaba a mí que cobrara menos que lo que cobraba el staff técnico del señor Xavi Hernández. Ya me extrañaba a mí y a todos, a la gran inmensa mayoría.